Hola hola bonitas les dejo aquí este cuernito de la abundancia relleno de frutas es una tira como para cortinas se los puse así como en horizontal para que se vea mejor ya que en vertical se ve muy chiquitito espero lo puedan ustedes copiar ver bien los puntos y si me dejan por ahí un comentario si les agradaría el paso a paso con gusto lo voy a estar considerando además de que si me regalan su like y por aquí les dejo este gráfico se me hizo muy bonito muy buena la idea para dejarles el tip y lo puedan copiar vean qué bonito es de peras de frutas y en las esquinas más frutas lo pueden hacer para caminos de mesa se ven muy bien los cuadritos los puntos los oscuros son los cuadritos y los claros son las varetas o si lo quieren hacer a la inversa también se vería bonito espero les hayan gustado los tips bye bye